Música Sentémonos un rato en este mar A conversar serenamente Echemos un vistazo desde aquí A todo aquello que pudimos rescatar Hagamos un balance del pasado Como socios arruinados Sin trañador Hablamos sin culparnos a los dos Pues al final saldamos lo mejor Ha pasado solo un año Y en la vida salió su herida Un año cada más Un año feliz Y nuestro mundo da vida Tentamente fue creciendo La visión de la caída Las sombras del ayer Nos envolvió Y no atingamos a luchar ¿No ves? Estoy gritando sin querer Porque no puedo contener Es tan orgullo que me ahoga Perdóname a la vida Perdóname a la vida Perdóname a la vida A pasarnos por un rayo Y en adiós abrió su herida Un árbol, nada más, un ángel gris Y nuestro amor, toda vida En la venta, el fuerte recién La visión de la caída La sombra de ayer nos envuelvió Y no adivinamos a noche Que estoy gritando sin querer Porque no puedo condenar Esta murmura que le amó a dar Con amor, un fuerte de día Mi corazón se abrió de él Y no adivinamos a noche Un dragón, un regalo En esta noche maravillosa